Buenos días, mi nombre es Carlos Germona y en este video tutorial realizaremos el análisis estructural de esta estructura en este caso la podemos comparar con una compuerta y esto por medio del software ANSYS Womage y por medio de la plantilla estática estructural esto es lo correspondiente a la práctica número 8 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia en este caso vamos a trabajar con los datos que genera por defecto nuestro material va a tener la serie estructural y lo que vamos a hacer ahora antes de entrar a la geometría es crear unas coordenadas con las cuales diseñemos este sketch esto con el fin de no tener que colocar punto por punto en nuestra geometría entonces como podemos ver acá usamos el blog de notas en donde como observan acá cada columna va a tener una variable en este caso va a ser una coordenada, un número de nodos o un grupo físico de nodos y esto nos va a crear distintos puntos que luego podremos unir con líneas en este caso vamos a abrir nuestro blog de notas y vamos a llenar cada una de estas coordenadas en este caso para seleccionar cada columna entonces escribimos el número y en vez de presionar espacio dimos tap en este caso ponemos todos nuestros datos adelantaré un poco el video en la descripción del video también les dejaré este blog de notas para que no tengan que volver a crearlo de cero y como podrán observar en este caso no trabajaremos con una geometría importada en este caso nosotros vamos a diseñar esta estructura en este caso guardamos en un lugar donde podamos encontrarlo y abrirlo en el momento en este caso guardamos en un escritor con un nombre como coordenadas y guardamos y luego de esto nos dirigimos hacia nuestra herramienta de geometría entonces volvemos a geometría y vamos a abrir geometría esperamos un poco que nos cargue y ya cuando estemos aquí no vamos a importar la geometría como comúnmente lo hacemos no lo vamos a hacer sino que simplemente vamos a seleccionar esta opción de punto listo listo como podrán ver el nos va a pedir unas coordenadas en este caso vamos a importar las coordenadas que le dimos bueno en este caso lo tengo guardado aquí en prácticas y ya tengo la correcta de coordenadas listo si no nos aparece esto cambiamos en tipo a tipo coordenada entonces cuando generaremos ya veremos como nos creó los puntos en las coordenadas que esperamos entonces ahora si lo que vamos a hacer ahora es unir estos puntos dependiendo este diseño entonces para eso vamos a crear lineas y esta curva del final entonces vamos a crear a concept perdón lineas from points y vamos a seleccionar una y otra linea entonces para eso vamos a seleccionar el punto inicial y el punto final presionando control presionado y ya nos crea las lineas en este caso nos faltaría estas de aca y listo esta sería nuestra primera linea que en esta de aca serían rectas generamos y ya nos crea una parte con sus respectivas coordenadas que en este caso las vamos a ignorar y ahora vamos a crear lo que corresponde a la curva que en este caso nos vamos otra vez a concept y nos vamos a 3dcurve en este caso seleccionamos los puntos de curva y ya el software por defecto le da el radio de curvatura en este caso son estos 5 puntos y generamos ya tenemos los 2 cuerpos en este caso los seleccionamos a frozen para que no nos los una como una sola parte sino que nos quede 2 cuerpos distintos entonces ahora nos vamos a las secciones que es como por así decir la estructura como tal no como linea sino como sólido en este caso vamos a tener recto tubular y en la guia nos van a dar nuestras dimensiones aquí podremos ver cuáles son las dimensiones que en este caso serían por defecto en este caso ya están así que ahora vamos a hacer nuestra otra sección en este caso vamos a cross-concept en cross-section y esto va a ser recto, rectangular en este caso esta si tiene dimensiones y aquí están por defecto y ya la dejaríamos así y listo, ahora vamos a asignar a cada una de las lineas cuáles son sus secciones sus secciones, para estas primeras la sección que va a tener estas líneas será la sección tubular la rectangular tubular y ya esta de acá, va a tener rectangular recta y eso como lo podremos ver para poder observar cuáles son las secciones nos vamos aquí quitamos esto y esto lo vamos en VIEW y en CROSS SECTION quitamos esto acá y CROSS SECTION entonces aquí podremos ver nuestras secciones y podremos ver en que sentido va entonces acá como podrán ver en la punta de la sección curva tenemos que moverlo ya que la otra sección esta por encima entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar aquí definido por el usuario el tipo de OFFSET y vamos a moverlo cierta distancia que sería la mitad de esta sección entonces en la mitad sería 0.05 metros y ya podremos ver si nos acercamos como modifico esta sección ya dejando estos puntos los vértices al final en todo el borde de la unión con la otra sección ahora lo que vamos a hacer es crear en CREATE vamos a seleccionar BODY y vamos a seleccionar en MIRROR eso para que nos cree este mismo espejo respecto al plano con la distancia que tenemos respecto al plano entonces en XY aplicamos y seleccionamos un cuerpo y seleccionamos todo este cuerpo con la opción de cuerpo ya está seleccionada entonces seleccionamos todo y le damos en este caso en estos dos y en aplicar y ya cuando lo generamos nos va a crear esta misma estructura en el otro lado ahora lo que vamos a hacer es crear este plano de la curvatura por así decir la compuerta con esta opción de unir las líneas primero que todo entonces vamos a unir esta con esta este vértice con este otro y esto es de acá en este caso este aún no lo puedo unir ya que la otra sección la otra el otro borde no tiene aquí tengo que agarrar esa el otro borde no tiene centro y vamos a unir este con este y este último con este entonces para unir el centro lo que debemos hacer es partir a la mitad ese borde y el del otro lado pero primero que todo vamos a mostrar todos los vértices entonces para esto seleccionamos bueno aquí ese es un punto que generamos pero no es un vértice entonces para aparecerlo primero antes de crearlo lo mostramos con esta opción que tenemos acá entonces veremos que este borde no tiene centro pues no tiene un vértice en el centro para crearlo nos vamos a concept a split edge esto lo que hace es partir un borde y crea una coordenada aquí en la mitad porque es el punto 5 entonces ya verán estos dos bordes entonces simplemente vamos a línea y los unimos este con este y le damos en aplicar y en add frozen de una y ya ya tenemos todas nuestras líneas ahora lo que vamos a hacer es el plano que presenta en este en esta compuerta como tal entonces nos vamos a crear el plano entonces para esto primero estas de acá las vamos a seleccionar como rectas también estas líneas ya veremos que tienen nuestra sección entonces acá también tenemos que modificar como ven acá está un poco salido con respecto al vértice entonces tenemos que modificarlos acá en el offset entonces definidas por el usuario y les vamos a dar un offset de 0.05 en este caso negativo para que lo muevan y verán como la acomodo entonces esto lo hicimos con esta intención en la opción pasada y lo mismo vamos a hacer en las otras en las otras cuatro entonces las vamos a mover respecto al usuario menos 0.05 y ya de una vez la acomoda 0.05 en este caso listo ya está la acomoda también todo depende respecto al sistema coordenador que les haya creado puede que sea 0.05 o menos 0.05 pues ya es independiente en algunos casos depende el orden con que lo hagan entonces listo ya cuando tenga todos en este caso ya configuré todos ahora nos vamos a ver la guía en este caso vamos a hacer este plano y eso lo hacemos con concept y seleccionamos surface from lines entonces ahora si seleccionamos estas líneas de acá que deberían por así decir los bordes y vamos a darle un espesor de 0.01 metro entonces generamos y ya verán como nos crea directamente nuestra superficie entonces ya teniendo la superficie lo que vamos a hacer ahora es poner las cargas pero primero que todo antes de eso tenemos que crear conexiones entonces para crear las conexiones lo que vamos a hacer es entrar acá a concept a tools y vamos a hacer en junta entonces en junta seleccionamos cada una de las conexiones por ejemplo las superficies con las líneas que serían como por decir las estructuras y también con estas líneas interiores que serían las de acá esto como lo mencionaba en videos anteriores se utiliza con la intención de que cuando le haga una carga a nuestra geometría esta geometría no se desprenda pues por así decir la estructura no se desprende y las barras se queden en su lugar entonces ahora esto de acá nos vamos a una nueva parte y ya luego de esto ya tendríamos todo lo referente al design modeler ya tendríamos nuestro nuestro cuerpo por lo tanto cerramos nuestro design modeler y vamos a entrar a nuestra herramienta de mallado para poner las respectivas cargas y hacer el análisis estructural entonces cuando estemos acá ya le vamos a crear una malla en este caso la malla será a la superficie toda esta superficie de de enfrente entonces para esto vamos a ir hacia acá y seleccionamos seleccionamos con cuervo seleccionamos una relevancia esto con el fin de bueno esto primero que todo es para mejorar la malla refinarlo un poco más con esa intención se hace y ya aquí ya le le modificamos un poco la referencia la relevancia perdón y ya vamos a solucionar para que nos quede nuestra malla por defecto no creamos un sizing tampoco creamos un un mesh control con la intención de que nos haga la malla por defecto que igualmente no las hizo bien pues definitivamente no tenemos ningún problema con eso entonces vamos a crear un nuevo sistema de coordenados esto ya con la intención de aplicar las cargas porque van a ser una depresión entonces vamos a seleccionar un sistema coordenado en el borde inferior para que aquí empiece la la presión y vaya ascendiendo a medida que va siendo más alto como si estuviera sumergido como si la mayor presión la tuviera bajo entonces vamos a hacer estructural los soportes primero vamos a hacer soportes de desplazamiento en donde estos bordes estos vértices no se van a mover van a estar fijos y donde van a estar en todos tanto en X como en Y como en Z van a ser por lo general fijos y vamos a crear una carga de presión pero antes que eso le vamos a dar un desplazamiento a esta superficie de acá para que esta como tiene la mayor carga no tenga movimiento en Y por ejemplo ya que esta carga va aumentando y puede que la desprenda desde donde está entonces ahora si vamos a crear las cargas que en este caso van a ser de presión sobre toda esta superficie entonces vamos a seleccionar la opción de superficie todas esas superficies y esta como les mencionaba va a ser ascendente entonces en este caso para que esto pase entonces vamos a ser definido por un vector perdón por una normal y esta va a ser tabular en donde vamos a definir primero que todo los números de pasos y estos van a ser definidos respecto no al tiempo sino respecto a Y entonces a medida que vaya creciendo en Y va a cambiar la presión entonces esto es respecto al sistema coordenado para que empiece en nuestro sistema coordenado entonces primero que todo de 0 a 5 milímetros que es la altura y la presión mínima que va a ser de 20 y la máxima que va a ser de 200 entonces con esto ya garantizo cuál es el máximo precio y cuál es la mínima presión como lo podrán hacer acá en este caso como lo ven acá la presión más alta se tendrá abajo y listo entonces ahora checamos un poco esto pero veremos que está en el sistema mental entonces lo vamos a cambiar va a ser menos 200 aquí y menos 20 acá entonces ahora verificamos de nuevo que si se hacen los datos aquí de presión bien esto lo podemos ir confirmando respecto a donde tengamos el máximo y el mínimo entonces el máximo es estar abajo y el mínimo es estar arriba entonces aquí ya está bien entonces ahora si lo que vamos a hacer es dar las soluciones después de tener esto entonces vamos a checar primero que todo el comportamiento tabular y vamos a generar las soluciones de deformación total primero que todo entonces vamos aquí a solution y vamos a generar deformación total y aparte de esto vamos a generar los esfuerzos de omises entonces vamos a solucionar y vamos a ver cómo se comporta esta este soporte y esta estructura entonces aquí podremos ver dónde se ofrecen las mayores presiones y eso lo podemos evidenciar en la guía tiene un comportamiento muy similar entonces en este caso vamos a ver cuáles son los mínimos y máximos esfuerzos que sufre nuestro soporte y dónde tienen las deformaciones máximas y esfuerzos máximos entonces con esfuerzos máximos los valores y la transformación entonces acá lo vamos a simular un poco y listo eso sería todo a lo correspondiente a la práctica número 8 de la materia elementos finitos de la universidad de antioquia de antioquia de antioquia